En el mundo Pokémon existe un tipo más común que cualquier otro, y ese es el tipo Agua. Así que cuando surgió la idea de hacer un torneo de Pokémon, se decidió que el mismo fuese este monotipo. Por lo tanto, 24 valientes prepararon las superiores criaturas acuáticas con un único objetivo en mente. Hacerse con el primer trofeo de la historia del canal, la Copa Lutis. Esta competición duró más de 4 horas, por lo tanto lo que vais a ver ahora son solo algunos de los mejores momentos de la misma. Y sin más dilación, que comience el torneo de tipo Agua, definitivo. En el rival, uff, lo que quita es el Ludicolo. Acaba de volar a Golisopo, que era el mayor counter contra el propio Ludicolo, por ser el tipo bicho. A mí me levanté a luces muy, muy importante para el equipo de Luis. En el rival crítico, además, contra Primarina, creo que es el primer crítico en el torneo. Y la buena sombra no le quita prácticamente nada. Playroot, el crítico, segundo crítico del Lion. Y ahora mismo el combate sí que está muy de cara para el participante con el Azumarril. Se come una valla y el cual cabal acaba de ser desintegrado. Gente, estamos viendo el poder de Azumarril, el poder de Huge Power, nunca mejor dicho. Es una bestia. Y bueno, estamos viendo posiblemente el equipo más fuerte del torneo. Compuesto por Magikarpipas, Bumper, Lutis, Salskid y Vivarell. Cuidado, eh. Splash, cuidado. Ahora mismo está en situación muy complicada para seguidor. Porque su rival está siendo movimientos muy extraños. Danza espada. Danza espada de Vivarell. Entra el psíquico. Ha fallado el psíquico. Por la precisión. Cuidado, cuidado. Grasnov no ha fallado. Ha fallado. Ha entrado la técnica de Lutis. No hay más de esa espada. Mi verdadero está al máximo. ¿Por qué has hecho otra vez esa espada, Miquel? ¿Por qué has hecho otra vez esa espada, Miquel? ¿Por qué? Se veía la remontada. Se veía. Pero al final se ha llenado de balón. Era errado. Siguiente combate del torneo. El Parlocactus contra Zap es Par. Vale, seguimos del combate, gente. Damos como victoria a Zap. ¿De acuerdo? Y paramos, ¿vale? Recontadme que si hacemos otra compadagua, vale, vamos a Toxapé, ¿vale? Porque es muy distinto. Si estamos viendo un Volcanion, estamos viendo un Artobis. Si estamos viendo un Pelipen, estamos viendo un Vaporeon, gente. Que en términos... ¡Paro! Perdón. Te cerca al main de Vaporeon. Ahora mismo aguanta muchísimo y mete muchísimo por la parte especial. ¡Hell Bell! Tiene para curar al equipo entero. Y ahora mismo Vaporeon es prácticamente inexorable. Solar Blade. El daño super eficaz casi da. ¡Store Power de Vaporeon lo borra! ¡Cuidado con Vaporeon! Aunque ha aguantado el golpe con 5% de vida. Ha sacado Store Power. Que ahora mismo tiene que estar. ¡Pusteadísimo! Y Ogre Pond se ha vuelto a por su máscara. Porque se le ha caído. Desde el golpe al salir volando. Otro curso de Dodonzo. Quizás esto ha sido demasiado. Porque ahora mismo un Trueno de Rotom lo puede evitar. Dodonzo es pulky por la parte física. Pero a la parte especial es un caramerito. ¡Entra el Trueno! ¡Y un golpe a Dodonzo! Se la ha jugado el Biólogo. Al Trueno el trono ha entrado muy fuerte. Y Dodonzo está fuera. Cuidado que está roto en el cambio. Terremoto. ¡Le acaba el terremoto! ¡Por Ballbreaker! ¡Cuidado con Llanos! ¡Cuidado con Llanos que entra en la partida! ¡Cuidado con Llanos que entra en la partida! Faltan Aranda White. Y falta Gastrodon. ¡Buen triturar! ¡Chupa vida Sky! Y ahora dos. Por el tipo siniestro. Ha estado muy cerca con ese terremoto al Rotom. Pero al final. La victoria te viola un Pokémon. Vale. Aquí está. Rey contra Chire. Estamos viendo el primer Lapras. El primer Sarpido. Y el primer Fluster del torneo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Le acabo de quitar la curación a Doxabés. Movimiento muy importante por parte del Lapras. Ancient Power crítico de más. ¡Trueno que falla el Lapras! Y ojo a este Lapras de Chire. Porque me está encantando. Tiene para quitar curaciones. Tiene trueno para todo tipo de agua. Tiene el Ancient Power para entrar en el Busteo. Es un Lapras muy vistoso, gente. Estamos viendo quizás al Ronaldinho de los Pokémon. Ancient Power a la vuelta del otro Lapras. ¡Cuidado! ¡Busteo! ¡Busteo de Lapras! Y ahí esquiva el Trueno. ¡Gente! ¡El Ronaldinho de los Pokémon! Lo de este Lapras es increíble ahora mismo. Recordemos, ni siquiera Doxabé lo puede parar. Es impresionante. Impresionante del Lapras. Titular muy buen daño. Pero Free Strike lo va a volar. ¡Kakara Wiser también! ¡Sigue el Lapras! ¡Sigue el Lapras para adelante! ¡Esta es el logro con un bulking! ¡Cuidado! Y ahora, sin lugar a duda, estamos viendo la exhibición más grande de un poco en todo el torneo. Con una pizca bastante grande de suerte, hay que decirlo, todo se ha dicho. Pero así hace un combate espectacular y un Lapras increíble. Hay que tener mucho ojo a este Lapras, ¿eh? Mucho, mucho ojo. Posiblemente la mayor esperanza sea esta. Sea Cloyster e intentar un busteo muy elevado contra Toxapés e intentar borrar al equipo entero. ¡Se ha leído el Mareful Bunker! ¡Se acaba de leer muy fuerte el Mareful Bunker! ¡Está Cloyster en por tres! Gente, ahora mismo el daño de esta criatura es una cosa. A esta Ron Blast, el Rotom va a caer. Y no se si va con el equipo. Debe acá hasta que va a aguantar a esta bestialidad de bicho. ¡Ha fallado el Ron Blast! ¡Ha fallado el Ron Blast! ¡Con 90%! ¡Ha fallado el Ron Blast! ¡Ay, Dios mío! El Cloyster no tenía todo hecho. Tenía el camino hacia la victoria. Pero no ha fallado. Todavía está dañado el combate. Pero su oportunidad de victoria clara acaba de desaparecer. Tiene ahora mismo toda la ventaja del mundo. ¡Vagasta! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Mega Swamper, terremoto, acaba de caer en Polion. Y tiene pinta que esto efectivamente es combate ganado por parte de Vagasta. Vaporeon que está bastante tocado. Y roto en la moda con un crítico pero no va a volar. ¡2% de vida! ¡2% Store of Power cae roto! Ha estado al borde de caer Vaporeon. Pero por un poquito ha aguantado. Ahí entra el Periper con la lluvia. Esto puede ser peligroso porque ahora mismo Barracuda es súper rápido. Close Combat le va a quedar poco pero es tipo volador, la tabla de tipos. Chilling Water le baja el ataque a Barracuda. Y tiene mala pinta para la Barracuda. ¡Parece a todos sabes! ¡Cuidado, cuidado! Ha sido de la nada de repente con un puño de trueno. ¡Cuidado! Slowbro contra Rekuidit y Periper. ¡Store of Power! ¡La araña ha aguantado! Slowbro creo que cae a ese turno, ¿eh? ¡Le va a dar! ¡Le va a dar, gente! ¡Va a estar aquí! ¡Va a estar aquí el choque! ¡Va a estar aquí el choque! ¡Yutur! ¡Le aguanta Slowbro! ¡Store of Power! ¡Y ganó Slowbro! ¡Increíble! La remontada al final del Slowbro. Parecía que un Sifu lo tenía hecho con el puño de trueno. Y eventualmente ganó Slowbro con 6% de vida. Aguantando muy bien con la recuperación. Los tóxicos. Y Gaby pasa a la siguiente ronda de cuartos de espiral. Bastante fuera el Lapras. Esto es una demostración muy clara. De como un Pokémon. Una ronda donde puede ser clave. Y la siguiente. Si entra en un momento. Puede caer muy, muy rápido. Ludicolo con Danza de Espada. Cuidado que esto me acaba de romper todos los esquemas. Es un Ludicolo atacante físico. ¡Puño de trueno Ludicolo! No tiene mucho daño, pero... Ludicolo es un Pokémon más atacante especial. Y tiene lucha en el Toxapex. Pero es un plan muy bonito. Es un plan muy escogón. Cuidado al Tóxico. Cuidado al Tóxico dentro muy bien. Lantur aguanta el golpe por poquito. Y está con cuenta de atajar a mi bocastrodor. Si Lantur tiene algo para curarse de medio tiempo. Arbavor Kindra lo aguanta con media vida. Y está bastante igualado todo. O sea, no hay que descarte que Kindra pueda con gastrodor. La cosa es el Lord Bebida. Y así Kindra ha caído. Entra Lantur. Dogel me va a caer. Gastrodor aguanta un turno más con Tóxico. Lantur no le puede pegar. Cae Lantur. Y sorry, gente. Pasa a la ronda de semifinales. ¡Power Weep al cambio! ¡Cuidado por Weep! Terremoto. Y ojo, porque tiene mucha pinta. Mucha pinta con Boise. Y además, que este Jeroz de seguidor le va a dar la victoria. Porque Rotom lo puede volar. Pero yo creo que Jeroz le va a dar un golpe a volarlo. Power Weep. Cae Rotom. Y si gente. Tiene una pinta del mundo. Que Jeroz. Demostrando porque es un Pokémon espectacular. Demostrando porque es un Pokémon icónico. El Jeroz de seguidor va volando. Y solamente le va a ganar el combate. Otro Power Weep. Es un logro afuera. Queda nada más. Doxa Pace. Jeroz está en por tres. Y Doxa Pace es muy bulky. Pero no lo es tanto. Ha caído. Y pasa a la semifinales. ¡Seguidor! Es una táctica arriesgada, ¿vale? Si con un típico por ciento de vida. Entra un crítico de Genera Ninja. Es un logro vuela, ¿vale? Porque el logro es un Pokémon tanque físico. Un tanque especial. ¡Ojo! 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 ¡El crítico entró! ¡El crítico entró! ¡El crítico entró! ¡Es un logro afuera! ¡Algún Pokémon súper, súper bulky! ¡Acaba de caer! ¡Acaba de salir volando el crítico! Esto es lo malo jugador de Star. Es que te arriesgues a hacer estas cosas. Aquí una ranita random. Salida de Naruto. Te ven que te hagan. ¡Pah! ¡Critico! Y te borre. ¡Otro crítico! ¡Pah! ¡Otra vez! ¡El Genera Ninja! ¡Volando! ¡Está roto! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el Genera Ninja! ¡Que no hay que puesta la zona, eh! ¡Cuidado con el Genera Ninja! ¡Que no hay que puesta la zona! ¡Vale! ¡Va a cambiar! ¡Le di a rocas! ¡La roca ahí tampoco entra de confuso! ¡No sé por el tiro de remoto! ¡Lo tiene! ¡O ha hecho anti-Predic! ¡Se acaba de pelar Swamper! ¡Dustling Clean! ¡Bajo un poquito con la vida Swamper! ¡Segura de la Anturía entra el venerito! ¡Rayo Greninja! ¡Aguanta con un punto de vida! ¡El Blood Armor de Greninja! ¡Es increíble! ¡Tá críticos! ¡Aguanta golpes! ¡Esquiva todo! ¡Es espectacular! ¡Es muy bien que casi se me va a la pantalla! ¡Es sensibilidad Cloyster lo aguanta! ¡Romplias! ¡Va a caer Greninja! ¡Pero el veneno va a ser demasiado para Cloyster! ¡Queda nada más Toxapex! ¡Luz va a bajar un poco el ataque! ¡Pero no va a dar! ¡Vale! ¡Porque va a burlarse un poco! ¡Va a tirar solamente ahora! ¡Vale! ¡Full Bunker! ¡Permes de daño! ¡Con un 20% de vida! ¡Eh! ¡Toxapex! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a esta! ¡Pasa a semifinales! Primera semifinal del torneo Se enfrenta Lundis el hijo Contra Lomomora El padre Solo uno puede llegar A la final Era Toxapex Colmillo sin que no te habrá asquido al cambio Ojo a la Predic Ojo a la P de Dark Toxapex muy tocado Por Toxapex a media vida ¡Esta es Lundis! ¡Cuidado! ¡Lundis que aguanta el golpe! ¡Ojo con Lundis que aguanta el golpe! ¡Está dando tiempo a Sori! ¡Ha cambiado! ¡Tiene miedo! ¡Está el choque muy igualado! ¡Muy muy igualado! ¡Va a ir a venderle que llegar ahora! Vale, fue el Bunker ¡Se lo ha leído! ¡Le ha leído! ¡Le ha leído! ¡Le ha leído! En el momento una danza de espada Pero no ha entrado Anto directamente el Horn Lich Y era Oger Puede estar en una nueva situación Vale, se tiene que bustear Si ataca Toxapex con Luz Oger Puede estar fuera No le da locura Horn Lich ¡Ojo el daño! ¡Más de lo que pensaba! Luz ¡Va a caer! ¡Ogerpong cae por el veneno! ¡Ha ganado el choque Toxapex! ¡Entra para Skruda! ¡Entra el rápido! ¡Toxapex puede ganar tiempo! ¡Ahí está! ¡Va a ir a full Bunker! ¡Se viene el piboteo a Lutis! ¡Gente! ¡Lo estamos viendo! ¡Se viene el piboteo a Lutis! ¡Lutis ha empezado a botas con golpes! ¡Ahí está! ¡Lutis! ¡Cayó! ¡Pero Lutis hizo su trabajo! ¡Ha ganado tiempo contra para Skruda! ¡He creado a los Momolas! ¡Pokemon Super Tanker! ¡El Protector no sirvió para nada! ¡El Protector ha sido al aire! ¡Suguramente a Lutis va a retirar Deseo! ¡Swamper tendrá Mega! ¡Esta el Deseo! ¡Ha caído directamente a Lutis! ¡Ha caído a Lutis! ¡La Lutis entero! ¡Ojo! 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 ¡Entra Barragido! ¡Está entero pero está envenenado! ¡Entra Gastrodon! ¡Colmios Psíquicos! ¡Media vida exacta! ¡Pasicula un poquito! Barragido que está contra el reloj por el veneno ¡Recordemos! ¡No es tóxico! ¡Es menos normal! ¡Solo hay una pú en el suelo! ¡Este Roton tiene poder oculto tipo planta! ¡Es un Roton que revienta muchísimo! ¡Es un Roton especialista en cargarse de Swampers! ¡Volteo! ¡Cambio! ¡Madre del crítico! ¡Madre mía el crítico! ¡Roton carrileando! ¡Da igual cuando escuchen esto! ¡Roton haciendo carro! ¡Roton dando ventaja a Dark! ¡Va volando! ¡Recordemos! ¡Tiene poder oculto tipo planta! ¡Soli se lo tiene que saber! ¡Soli tiene que pasar a otro! ¡Pero aquí viene la cosa! ¡Colquia se lo revienta! ¡Truco! ¡Ha fallado el truco! ¡Hammerar! ¡Cuidado! ¡No tiene ítem! ¡Que tiene Swampers! ¡Tiene Swampers! ¡Y el Swampers no se puede cambiar! ¡Se lo puede jugar muchísimo quedarse! ¡O puede cambiar! ¡Entra Pelipper! ¡Pero Swampers es más rápido! ¡Entra Toxapex! ¡Ear Power al cambio! ¡Mucho, mucho daño! ¡Defensa especial hacia abajo! ¡Esos clave! ¡La defensa especial hacia abajo! ¡Hace que el Gastrodon pueda con Toxapex! ¡Porque si no se puede curar! ¡Vuelve el Roton! ¡Ojo! ¡Hacia en Power! ¡El Busteo no entra en el Busteo! ¡Y este Roton, recordemos! ¡Tiene poder oculto! ¡Tipo planta! ¡Gastrodon! ¡No puede! ¡Gastrodon se queda! ¡Gastrodon! ¡Cae! ¡Entra la turno limpio! ¡Barrasquidada! ¡Porque va un super rabio! ¡Va un super veloz! ¡Susuramente esto se va a decidir en un empate entre Barrasquidadas! ¡Gente! ¡¿Qué Barrasquidada va a ser más rápido? ¿El de Sori o el de Dark? ¡Y el Barrasquidada más rápido va a ser... ¡El del cambio de Sori! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Se ha guardado Barrasquidada para el final! ¡No es mala! Porque Barrasquidada de Sori puede ganarle al Rotri puede ganarle al Gastrodon Es un movimiento muy inteligente por parte de Sori No era el comportamiento directo Está comiendo una semifinal de un nivel altísimo Hammerarm ¡Gastrodon lo aguanta! ¡Más velocidad es su Amper! ¡Recuperación de Gastrodon! ¡Recordemos! ¡Es veneno normal! ¡No es tóxico! ¡Así que Recover es muy worth! ¡Rotacopero oculto! ¡El daño suficiente! ¡Esta Barrasquidada! ¡Cuidado! ¡Eso es un error! ¡Tendría que haber intentado el ataque eléctrico! ¡Me da a mi que dar esta fuera! ¡Le queda más Roton! ¡Sori tiene ventaja! ¡Bueno lo falla! ¡Momento clave! ¡Luke de Toxamex! ¡Y efectivamente! ¡Sori Hollow! ¡Llega a la final de la Copa! ¡Luke de X! ¡Gente! ¡Hay que recordar! ¡El Greninja de Bacasta tiene la suerte a su lado! ¡Tiene el guión! ¡Tone Power! ¡Greninja fuera! ¡El Greninja del guión ha caído! ¡Bacasta ahora mismo en serio problema gente! ¡Su Pokémon estrella hasta ahora! ¡Está fuera! ¡Muy rápido además! ¡Playrot ha fallado! ¡Uy Dios! ¡Se la mala suerte! ¡Se está poniendo en contra de Bacasta! ¡Esto está escrito de un principio gente! ¡Power with Roton cae! ¡Y tiene pinta gente de que nuevamente el hielo de seguidor hace tremendo carro! ¡Va a caer de los cielos con toda la furia a destruir a su Amper! ¡Ahí va el bote! ¡Fuera su Amper! ¡Y seguidor que se va a la gran final! ¡A la gran final! ¡Combate por el bronce! ¡Dart 18 contra Bacasta gente! ¡Solo uno se puede llevar! ¡La cartita del tercer puesto! ¡Y estamos en un momento muy importante! ¡Si Ogrepun se puede botear puede ser Victoria Dark! ¡Hemos visto otra vez en el torneo que hace esto! ¡Saca a Ogrepun, Dancita, Espada, Trailblaze! ¡Y va volando! ¡Roton que intenta paralizar y paraliza! ¡Muneto clave! ¡Cuidado porque el polar es bastante más lento! ¡Se puede paralizar y no puse tanto carro! ¡Sruge Wave! ¡Tienes más rápido! ¡Ogrepun fuera! ¡Y cuidado que llegan los momentos importantes del combate! ¡Vale! ¡Vale con Bulky contra Swamper! ¡Power punch! ¡No es mala! ¡No es mala! ¡Se muestra aunque se quita bastante! ¡Porque la Gopunera es muy Bulky! ¡Y tiene un casquito! ¡Es ese casquito! ¡Un casquito! ¡Con rocas! ¡Otro pero oculto! ¡Lo encuentra por poquito! ¡Recover! ¡Lo ha leído muy bien Bacasta! ¡Lo ha leído muy bien para quedarse! ¡Y ahora está en una situación bastante favorable! ¡Entra el Tueh! ¡No ha caído! ¡No era favorable en un espejismo! ¡Jurlicho! ¡Lo que le acabo de quitar! ¡Lo que quita Gopun! ¡Por favor! ¡Cómo quita la máscara! ¡Está ella la adamantium! ¡Te golpeas a tirar el piso para siempre! ¡Está pitando algo en mi casa! ¡No sé qué es! ¡Un momento! ¡Que tengo un despertador! ¡Dame un segundo! ¡Que ahora vengo! ¡Despertador! ¡Cállate! ¡Que me cortas el rollo! ¡Tenía el despertador puesto! ¡Para hoy! ¡A las 8 de la mañana! ¡Vale! ¡Y no me acuerdo apagarlo! ¡O sea! ¡Le he dado! ¡Vale! ¡Pero está encendido! ¡Peli Pesacu! ¡Lo con el deseo está entero! ¡Y uno huracán va a tirar al golpón! ¡Entra Lantur para aguantar el golpe! ¡Se hace hoy con las roquitas! ¡Se hace hoy con huracán! ¡El 6 subvenido está tocado! ¡El 6 subvenido está confuso! ¡Va a ser muy berregado! ¡Acá hay mi amastrodon! ¡No sé qué guardar! ¡Entra con el polo otra vez! ¡Entra para escluda! ¡Acá para con el polo! ¡Fortleach! ¡Para esquido está fuera! ¡Esto es muy importante! ¡Apar esquido un Pokémon súper súper clave para la estrategia de Dark! ¡Y acaba de caer! ¡Entra la ninja! ¡El Pokémon estrella para acá está! ¡Un sombrío! ¡El daño es decente! ¡Pero que se no lo aguanta mucho! ¡A lo mejor que ha aguantado! ¡A lo mejor que ha aguantado! ¡Ha tirado a escaldar! ¡Y absorbe agua de Ogerpón! ¡A lo mejor que ha intentado pasar al ataque! ¡Pero no ha salido bien! ¡Ha curado a Ogerpón! ¡Ahí entra la gran paloma! ¡Ahí entra Peliper! ¡Que no es una paloma! ¡Es un pelícano! ¡Pero no sé de aves! ¡No sé de Pokémon! ¡No sé de nada! ¡Sólo sé que este combate está siendo espectacular! ¡Horlich otra vez! ¡Pero y Per lo aguanta! ¡Yuturn! ¡El daño suficiente! ¿Quién va a entrar ahora? ¡Horlich! ¡Cae a lo mola! ¡Tiene mucha ventaja ahora mismo Bacasta! ¡El huracán! ¡A aguantado a Ogerpón! ¡Y no se ha confundido! ¡Entra ahora la gastrodon! ¡Horlich lo desintegra! ¡Se cura prácticamente entero! ¡Horlich a Periper! ¡Y Bacasta! ¡Se hace con la cartita del tercer puesto! ¡Y con el bronce en la Copa Ludis! Queridos espectadores Han sido 4 horas de directo Pero por fin llegamos a la gran final Por fin llegamos al combate que decide todo ¡Sori contra Seguidor! ¡Sólo uno puede ser el campeón de la primera copa! ¡Sólo uno alcanzará la auténtica gloria! ¡Por cierto! Lo podéis ver por aquí por el chat Pero hay una historia extra de este combate Antes de este combate ¡Sori y Seguidor han luchado 4 veces! ¡3 de ellas ha ganado Seguidor! ¡Y solo una! ¡Sori! Por lo tanto Seguidor parte con ventaja Pero nunca se sabe lo que va a pasar en este combate ¡Gente! Nunca se sabe lo que va a pasar en la Copa Ludis Recordemos Swamper, gente Porque es un superdiver a la planta Lo ha intentado un terremoto Creo que esto es un error Esto es un error de Sori ¡Muy grande! ¡Sólo uno tiene grassnotes! ¡Sólo uno lo puede borrar muy fuerte! Luz para el ataque físico Te quita muy, muy poquito Gente ¡Sólo uno está muy fuerte! ¡Sólo uno está muy resistente! ¡Sólo uno está muy grande! ¡Ojo el psíquico crítico! ¡Toxapé se va a correo! ¡Toxapé se va fuera del torneo! ¡Eta barra esquiuda! ¡El psíquico lo huela! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sólo uno está fuera! A Sori le queda el Luz Y si le queda el Swamper Y tiene pinta que lo tiene hecho prácticamente el seguidor Grassnot Swamper fuera Queda Lutis Y gente El último Pokémon de la Copa Lutis Es un Lutis Y se cierra el círculo con la victoria de seguidor de Dorkubet Y gente Ahí está el resultado de la Copa Lutis En tercer puesto Bacasta El hombre de Greninja Más suertudo del mundo En segundo puesto Sori El que tenía a Lutis El héroe de la Copa Y en primer puesto El calor del torneo El hombre que cambió de equipo cinco veces antes del torneo Seguidor De Dorkubet Felicidades a todos Muy bien hecho Y desde aquí tenéis Mi gratitud por vuestra participación En la Copa Lutis Tendremos más en el futuro ¿Vale? Estad atentos porque haremos más tornitos de estos Muchísimas gracias por haberlo visto Te he contado un montón En like, en suscripción Y la campanilla Y sin más Yo me despido Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!